¡Vamos a pedir a nuestros alumnos ponerse, ubicarse en atención! ¡Los alumnos, ubicarse en atención! ¡Ya vamos a iniciar con el actualizamiento de Paneo Nacional! ¡Pedimos a los brigadieres! Por favor, al propisario de la unidad móvil. Muchas gracias, ya tenemos la presencia de las autoridades que el día de hoy están haciéndose presente en nuestra plaza de armas de nuestro distrito. Esos besos que conjuncionan un solo ideal, el amor, el cariño a nuestro colegio. El día de hoy, en verdad, su corazoncito estará latiendo a mil por horas a los cantantes y artistas que ya están presentes el día de hoy, que son exalumnos de nuestro colegio. Voy a ir a ver, señor director, usted, control respectivo de nuestros alumnos. Ex-directores que el día de hoy están presentes, seguramente promociones, esto es historia, seguramente escrito con un lápiz. Invitamos, por favor, al profesor César Sotelo pasar aquí al estrado oficial como autoridad ex-director. A ver, a ver, comunicamos de que en el momento del desfile de las promociones es el momento nostálgico. Ya tenemos los alumnos con los cartelones correspondientes desde la primera promoción hasta la última. Solo nos queda ubicarnos a qué promoción nos corresponde. Seguramente vamos a ver el día de hoy con gran nostalgia a nuestros exalumnos, a nuestros ex-directores y toda la comunidad samanesina que el día de hoy estamos conjuncionándonos en esta plaza histórica de nuestro distrito de Ocobamba. Inicio con la ceremonia o los 50 años de creación institucional. Gracias. 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 Bien, concedido el permiso, continuamos Dos efectivos de la policía 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de nuestro pueblo Perú, es así como nuestros jóvenes estudiantes, actuales alumnos de esta primera casa de estudios, rinden homenaje a este 50 aniversario de nuestra querida institución, a ella, de nuestro colegio, la gran banderola que es portada por 5 buenísimas alumnas de nuestro querido colegio. De igual manera, el reconocimiento de la promo en el paso de las promociones, estaremos reconociendo, profesor Walter, la labor, el trabajo, el sonero que acercaremos de nuestros exalumnos, a exalumnos de las primeras promociones, ver a exdocentes, a exdirector de nuestra casa de estudios, sinceramente nos lleva de gran emoción, profesor. Tengo suerte, profesor, nuestros exalumnos, ex profesores, ex directores, vienen a nuestro local institucional, nos saludan y nosotros los recibimos con los brazos abiertos, pero al mismo tiempo con las manos tendidas para recibir lo que nos están traiendo con tanto cariño a nuestro colegio. que el día de hoy, 50 años, está cumpliendo, profesor Sergio. 1964-2014, 50 años al servicio de la educación, alma mater, modelo paradigma de la educación en la provincia de Chincheros, corazón y el día de hoy en verdad, la emoción valde en la provincia de Chincheros. Una vez más, la bienvenida a ti alumnos amanecinos, a ti alumnos amanecinos, que el día de hoy recordarás cada esquinita, cada portita, cada ventanita de nuestro querido colegio, a ti muchas gracias por visitarnos, no te olvides que tienes un colegio palpitando en tu corazón. El local de nuestro colegio es sin duda nuestra segunda casa, es nuestra segunda casa en donde hemos recibido, muchos conocimientos, mucha sapiencia, y hoy nos sirve en nuestra vida actual, en nuestra vida profesional, en nuestro desempeño, donde sea que nos encontremos, ya sea dentro de nuestro país o a nivel internacional. Grandes empresarios, grandes autoridades, ¿qué tal envidia José Benigno? Así es tu colegio, así es nuestro colegio, que el día de hoy, 50 años, está cumpliendo los 50 años al servicio de la educación. Notamos la emoción, el palpitar confundido de cada una de las autoridades, de cada una de los exalumnos presentes el día de hoy. Es una gran emoción, profesor, ver a nuestros éxos de formar juventudes que necesitan nuestra patria, nuestra tierra, su banda, ciertamente llanada, a mejorar el destino. Momentos, esos gratos, emociones, que van a evidenciarles seguramente el día de hoy. Vemos, por la pista del file, por la pista del file, a los brigadieres, brigadieres de salón, y a los brigadieres ecologistas, que están encargados de mantener nuestro medio ambiente tan contaminado en estos tiempos. El entusiasmo por su colegio, un reencuentro de montón de años, profesor, en donde... ¡Vamos a recordar a esos exalumnos, hoy grandes artistas, hoy grandes cantantes, que están expandidos en nuestro territorio nacional, que están expandidos a nivel internacional, que son orgullo, orgullo de nuestro Coamba, y especialmente orgullo de nuestro colegio José Benigno Zalmanezo Campo. Ahora, a nuestros jóvenes estudiantes del presidente del José Benigno Zalmanezo Campo. Gracias, José Walter. A continuación, harán su ingreso los ex directores, ex docentes, que elaboraron en esta almamate de nuestro querido colegio. Se está haciendo las últimas coordinaciones, ya vamos a tener presentes, directores que elaboraron, forjaron la grandeza de fijo José Benigno. Bueno, en la pista de desfile, los ex directores, ex docentes que elaboraron en nuestro querido colegio. ¡Ahí está la emoción! ¡A ver! ¡Vamos a recibir con fuertes palmas! ¡Ellos certificados! ¡José Benigno! ¡Nuestro colegio! ¡Que ahora sea grande en la historia de nuestro país! ¡Ellos son los pioneros de nuestra gran institución! ¡Nuestro honoraje a ellos! ¡Nuestro grande abrazo a cada uno de ellos! Quienes son sesenta y ocho, tenemos ahí la presencia del señor Ricardo Calderón Gutiérrez. Él es uno de los primeros docentes de nuestra querida institución, el José Benigno, San Lorenzo Campo. ¡Pues José Benigno! ¡50 años al servicio de nuestro querido colegio! En la primera promoción, mil novecientos sesenta y ocho, encontramos a la señora Silma Ochoa, asimismo a Olga Rivera, Selena Ochoa, Olga Rivera, Mercedes Bilbao, asimismo al señor Manuel Jesús Aide Reynaga. Para ellos, nuestra felicitación, un abrazo grande por su presencia. Y todos nosotros, con mucho honor, venimos espectando esta gran ceremonia histórica. Un fuerte saludo también al señor Ricardo Calderón Gutiérrez. Ayer alumnos, hoy exalumnos, que vienen a saludar a su querido colegio en sus bolas de oro. Muchas gracias, muchas gracias exalumnos, que el día de hoy han demostrado el amor, el cariño en sus bolas de oro a nuestro querido colegio, José Benigno, San Lorenzo Campo. A continuación, sesenta y nueve, en la pista de desfile, tenemos la gran presencia de las señoras Edi Ochoa, Modesta Pellio, Eufemia Gutiérrez y Rosario Carrasco, integrantes de la promoción 1969. Con orgullo, vemos y espectamos la gran presentación de la promoción 1969. Olvidarte jamás, querido colegio, hoy día, tus exalumnos, saludándote por tus bolas de oro, cincuenta años al servicio de la educación de nuestro país. 1970, la señora Nelly Salazar, asimismo a Milda Peralta, muchísimas gracias, con gran emoción le rendimos homenaje a estas dos señoras, grandes señoras, de la promoción 1970. La promoción es José María Arguedas Altamirano, Alicia Matamoros Reynaga, el señor Hermógenes Quispe Gutiérrez y Ramiro Palomino Malpartida. Provoción 1972. Tenemos al ingeniero Víctor Vargas Castilla, al doctor Ibar Gustavo Palomino Malpartida, adquirido al profesor Huildarteño Pacheco. A continuación, la promoción 1973. Tenemos al exalumno Martín Vargas Castillo, Edwin Anderstello, Jorge Lorena Calderón, Cebrián, Julio Quispe Guizalo, José Sarazar Soto, fuertes palmas para la BNC 1973. Aquí mismo tenemos la presencia de la promoción de 1974. 1974, 1974, fuerte voto de aplausos para los señores integrantes de la promoción 1974. A ver, vemos a la promoción 1975. 1975, 1975, profesor Walter. La promoción 1975, Mártires del 21 de junio. Integran esta promoción Nora García, Prisca Rivera, Raúl García, asimismo, Marciana Guamán, la señora Marisa Ochoa, el profesor Darío Vilches, nuestro director actual. Asimismo, el señor Juan de Dios Vega Leiva. Fuerte voto de aplausos para la promoción 1975. En la pista de Chile, la promoción 1976, Juventud Mariateguista, cuyos integrantes son el profesor Franchi Palomino Malpartida, actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincheros. También tenemos la presencia del profesor León Soñuzlo Leiva, de igual manera de la exalumna Teresa Soñuzlo Leiva, de igual manera la presencia de Reina Matamoros Reynaga, de igual manera la profesora Ludovina Villalucispe. También tenemos la presencia de la exalumna Celina Vilches Quispe. Promoción 1976. ¡Feliz día, querido colegio! Una gran emoción ver ahí nuestros exalumnos y ahora constituidos en autoridades provinciales, en autoridades de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país. ¡Muchísimas gracias, señoras y señores integrantes de las distintas promociones! A continuación, la promoción 1977. Promoción Enrique Martinelli. Lo integran Floriza Pillar Aldorate, Reina Pérez Herrera. Asilismo lo integra Elsa Palomino Malpartina, Mediolanda Samanés León, lo integra también Cristina Vargas Castilla, Sila Salazar Herrera. Ellos portan el símbolo de dolor por la pérdida de nuestro gran compañero Juan Curi Farnán, a quien, naturalmente, el día de hoy también le rendimos homenaje por toda su trayectoria magisterial. La promoción 1978. Lo integran el señor Luis Salazar Aldamirano y la señora Antonia Ñuflo Leiva. Fuerte voto de aplauso para esos dos señores que también se unan en la promoción del 78. En la pista de desfile la promoción 1979 encarezado por Ruth Pérez Herrera, Hugo Chualta Mirano, Juan Antonio Villano, Bresman Rodríguez, Máximo Vinces Pacheco, promoción 1979. Así mismo presidencia de la promoción 1980. Tenemos en la pista de desfile al licenciado Raúl Herrera Ballenas, Teófilo Carrasco Torres. Un fuerte voto de aplauso para nuestro licenciado Raúl Herrera Ballenas. Enseguida, promoción 1981. Presencia de los señores Fernando Guadalí, a Grisbo acompaña Lourdes Alfaro, también Jenny Viches Prado, actual docente de nuestra casa de estudios José Benigno Sábanes Ocampo. En la pista de desfile la promoción tercer quinquenio 1982. Tenemos la presencia de Marina Palomino Malpartida de Jorge Léva Chávez, el profesor Coco que el día de hoy saluda a su querido colegio José Benigno Sabres Ocampo. Enseguida, la promoción 1983. 1983. Lo acompaña el señor Elvis Salcedo, asilismo Marcial Reynaga. Felicitaciones compañeros, ex compañeros. Promoción 1984. 1984. Alumnos integrantes, ex alumnos, la señora Gladys Leiva Chávez, asilismo Jurali Guamari Alfaro y el señor José Quiste Leiva. Felicitaciones entonces a los integrantes de la promoción 1984. Mario Vargas Llosa 1985. Ya podemos observar con paso marcial el paso. Andrea Torres, Edgar Contreras Tello, Américo García Rojas, Julio César Penario, la profesora Amelia Reina Gaivar, Constanza Chávez Vilches, Raúl Salazar Acuna, Isabel Vilches Arango, Pedro Villarino Trujillo, Joé Chávez Rivera, el profesor Freddy Méndez Torres, la profesora Angélica Aguilar Menezes, el abogado Wilber Quiste Torres, Félix Pérez Pacheco, profesor 1985, de Fuertes Palmas Acabecido, grandes profesionales desempeñándose en distintos puntos de nuestro distrito de nuestra provincia, Querida región de Apurina y a nivel nacional, un abrazo de felicitación a la promoción 1985, la resolución 0333 reconoce al profesor Méndez Torres Freddy que obtuvo resultados positivos en la evaluación que están estudiantes. 86, promoción que tenía como denominación Andrés Adelino Cáceres el brujo de los Andes esta promoción la integran los señores John Salazar Altamirano Johnny Juan Carlos Tea para Sacto el profesor Pablo Víctor Segarra el famoso Meliso Miriam Sarmiento Pulca y asimismo Gloria Torres León un abrazo de felicitación por su gran participación 187 esa promoción promoción que lleva como denominación José Carlos Mariátegui promoción Profesor podemos observar la presencia del presidente de la plaza el señor Werner Junco de igual manera del señor exalcalde Mario Sea de igual manera observamos al señor Aguilar que también integrante de esta promoción 1987 José Carlos Mariátegui en seguida la promoción 1988 1988 muy bien ellos también se suman y felicitar su entusiasmo felicitar su identificación que siempre va a estar en nuestro corazón nuestro cariño nuestro amor a nuestro querido colegio José Benigno San Lorenzo Campo en la pista de Chile la promoción 1989 1989 que marcialmente están pasando por la pista de Chile observamos al señor Pío Cebrián recordando sus años como alumno de nuestro querido colegio también la presentación de 1990 una promoción que seguramente los exalumnos integrantes desde donde se encuentren seguramente también nos están acompañándonos a continuación la promoción 1991 promoción que tenía como denominación José Gabriel Condor Canqui lo integran el profesor Melanio Guzmán actual integrante de la plana docente del José Benigno San Lorenzo Campo la profesora Juana Zamora Sunilda Cáceres Yulis Armiento Karis Méndez también docente de la institución de educación de la educación primaria de Tarapata también Edgar Quispe alumnos y exalumnos integrantes de la promoción 91 a continuación promoción 1992 la promoción 1932 quienes gallardemente preciosamente se hacen presente el día de hoy saludando querido colegio José Benigno hoy vengo porque hoy siento cariño y amor por ti es una gran emoción que conforme pasan las promociones el número de integrantes va aumentando esta promoción la integran el señor César Sarmiento Erika Ortega Lourdes Vilches Celina Gutierrez Cirila Vilches José Curi Hugo Viches Miguel Nuflo el señor Julio César Ayman actual alcalde de nuestra columna local el señor Jesús Valdivia Sergio Cervantes Richard Gómez Walter Guzmán Carlos Álvarez y también el señor Silomelo Rigra un abrazo de felicitación a nombre de la gestión directiva de nuestra casa de estudios el querido José Benigno Cervantes Ocampo a continuación la promoción 1993 la promoción 1993 debidamente uniformados hacen su presencia aquí en la pista de desfile ellos con mucho entusiasmo saludan el 50 aniversario saludan las bodas de oro de nuestra casa de estudios José Benigno Sáderes Ocampo el asesor de la promoción el profesor José Luis Domínguez felicitaciones a la promoción 1993 que el día de hoy saludan a su colegio tenemos en este batallón grandes profesionales que se desempeñan en distintos campos de la labor tenemos en salud tenemos en educación y en otras y en otros aspectos profesionales también tenemos artistas nuestro gran amigo Toñito Arango integrante de esta promoción en la pista de desfile la promoción 1994 la promoción 1994 tenemos la presencia de Gustavo Gutiérrez Ortiz Gustavo Gutiérrez Ortiz Gisela Chávez Víquez también el señor Eloy Salazar Salcedo asimismo Miriam Ramos y Erika Sarmiento ella es docente de nuestra casa de estudios del José Benigno Sáderes Ocampo abrazo para la promoción 94 del 60º aniversario saluda también a sus bodas de oro del José Benigno Sáderes Ocampo en la pista de desfile la promoción 1995 joven Chávez Serrano lo integraban Edgar Villar Carmen Leida Beligrán Salazar Gilder Sarmiento Juan de Dios Ramírez Melina Sarmiento promoción 1995 A continuación siguiendo con este grande Chile presentación de la promoción 1996 esta luna que también se suma y saluda a nuestra querida institución el José Benigno Sáderes Ocampo en la pista de desfile la promoción 1997 José Carlos María Tegui tenemos la presencia de Marcial Sarmiento Castro Jimmy Palacios Torres Brusquín León Nicolás Salazar Salcedo asesor el profesor Alfredo Marcial Galindo Quispe promoción 1997 Felicitaciones entonces a los exalumnos integrantes de la promoción 1997 quienes se suman con ese regocijo con esa alegría con esa identificación 8 integrados por nuestro querido amigo hermano comandino Porfirio Aymar que el día de ayer nos ha militado con sus hermosas canciones en nuestra gran serenata promoción 1998 la integra Porfirio Aymar albinismo lo integra Jacqueline Pacheco albinismo Yanet Guacere Marianela Olivares Elizabeth Pérez Gary Torres Henry Gutiérrez Miluska Asirismo Robben Ramadí Raúl Carmiento y Luis Curi Felicitaciones entonces a los integrantes de la promoción 1998 A continuación la promoción 1999 Hoy integrantes de esta gran agrupación Pachachaca que el día de ayer también nos ha deleitado con estas hermosas melodías En la pista dos filo la promoción del cambio del milenio la promoción dos mil la promoción dos mil con Paz Arrayardo saludando a su colegio en mi corazón José Benigno mil veces te quiero como alguien decía la promoción dos mil A continuación promoción mil novecientos dos mil uno dos mil uno ahí están nuestro amigo René Quispe y también otra compañera extra que también se suma en este homenaje en la pista dos filo la promoción dos mil dos mil dos encabezada por nuestro amigo Pablo para el Salazar Niuflo gracias Pabelito por apoyarnos a nuestro colegio seguramente llevamos en el recuerdo el apoyo de nuestros exalumnos de igual manera lo intera en esta promoción cuatro alumnos que están pasando gallardamente la promoción dos mil dos de nuestro querido colegio José Benigno Salazar de nuestro campo a distancia promoción dos mil cuatro tenemos la presencia de el hoy gobernador el señor Tadeo Pacheco y así mismo otra ex alumna también que se suma de esta balacero la promoción dos mil cinco la señorita Candy Virgen a continuación nuestro reconocimiento la promoción dos mil cinco seguramente en el de la lejanía siente la nostalgia de no estar presente ese día de la promoción dos mil seis ahí su integrante también con ese paso marcial con ese corazón grande que seguramente ha venido a brindarlo a su querida institución el José Benigno Salazar de su campo promoción dos mil siete ellos también rinden su homenaje a nuestro querido colegio José Benigno Salazar de su campo promoción dos mil ocho dos mil ocho a continuación presencia de la promoción dos mil nueve también a la distancia nos interrán haciendo ayudar su abrazo a nuestra casa de estudios la promoción dos mil diez jóvenes ya profesionales el día de hoy que viene a saludar a su querido colegio feliz día colegio José Benigno Salazar de su campo de su campo el día de hoy te saludo y te recuerdo con nostalgia presencia de la promoción dos mil once ella esta alumna ha sido autoridad de nuestra institución es la ex alcaldesa autoridad al interior de nuestra querida institución del José Benigno Salazar de su campo la promoción dos mil doce la promoción dos mil doce tenemos la presencia de Claudia estudiante de la Universidad Tecnológica de los Andes de igual manera de Omar Junco hoy Policía Nacional del Perú eso es el samanecino eso es el samanecino recalcamos nuestros grandes profesionales el día de hoy saludando a su colegio en sus pueblos de oro fuerte aplauso por ese paso agregido paso marcial asimismo la promoción dos mil trece la promoción dos mil trece también integrada por la señorita Yesenia asimismo nuestro amigo Landa y el chinche más conocido como chinche también con todo su cariño saludan a nuestro querido colegio José Benigno las promociones la promoción dos mil catorce que el día o este año están saliendo de nuestras aulas dejando nuestras aulas para emprender distintos futuros esta es la promoción dos mil catorce orgullosos orgullosos de ser parte integrante de esta promoción bodas de oro deben sentirse orgullosos queridos alumnos que el día de hoy también están saludando su colegio José Benigno Samanezo Campo promoción dos mil catorce entonces estamos cerrando con troche de oro la participación de las promociones esta es la última promoción que estará dejando las aulas de nuestra querida institución y estarán y estarán enseguida enfrentando a la vida y afrontando distintos destinos y también en el futuro ellos seguramente también vendrán a saludar a su querida casa de estudio esta es la promoción dos mil catorce quinto a quinto e quinto c promoción bodas de oro de nuestro querido colegio José Benigno Samanezo Campo al director a la plana docente y al iniciativo de nuestro querido colegio el día de hoy y esta semana nos ha quedado un gran reto yo organizo por nuestro profesor señor director el profesor Darío Vistes Quispe a él lo acompaña la plana docente que el día de hoy tributan homenaje rinden homenaje a esta casa de estudio el José Benigno sabe de su campo fuerte nota de aplauso señoras y señores para estos profesores que el día de hoy y este año y siempre forjan juventudes forjan esperanzas forjan desarrollo de nuestro inscrito estos son los seres anónimos de la educación que sin condiciones comporten su sentencia con los alumnos y el día de hoy también saludan a este colegio José Benigno Samanezo Campo en sus foros de oro y felicitación a cada uno de ustedes señoras y señores por esa gran presentación que el día de hoy han tenido saludar toda vuestra participación saludar vuestra identificación saludar ese entusiasmo que han tenido ya que saludar